Música Hola amigos, un gusto estar nuevamente en contacto para compartir toda la actividad de nuestro golf que por supuesto fue muy importante porque el clima nos acompañó, estuvo espectacular y la actividad tuvo torneos muy importantes, comenzando desde el viernes con la jornada patria en el Sierra de los Padres Urrub, una laguneada con locro, le digo la verdad, después no tuve ganas de ir a ningún lado me quedé allí, la pasé, la pasé bárbaro, así que el agradecimiento a los amigos de la sierra que siempre tienen la gentileza de invitarme, estuve en el Mar del Plata Golf el día sábado gran cantidad de participantes, el campo espectacular, la jornada única y lo mismo sucedió posteriormente en el Club Mar del Plata Los Acantilados mucha información, muchas imágenes, el clima nos ha acompañado y esto nos pone de buen ánimo buen golf, no sé, pero que la pasaron todos bien, de eso no me cabe ninguna duda propuesta entonces, pedirles que me acompañen en esta media hora aquí en Hugo Golf y les cuento qué pasó en el golf de nuestra ciudad Qué imagen, ¿no? Espectacular, qué jornada, la del viernes pasado en el Sierra de los Padres Urrub allí me fui para compartir el día patrio, el 25 de mayo Luciano Precioso que la quería dejar cerca de la bandera pero se le va un poquito larga allí y abajo casi, abajo, casi, casi González sacando de la banca y así, bueno, iba recorriendo el Sierra de los Padres Urrub para compartir con toda nuestra audiencia las imágenes de la laguneada de cuatro jugadores, mejor pelota que se disputó el 25 de mayo y quienes anduvieron muy bien, realmente bien fueron los visitantes Juan Carlos Espoñardi Mariano Luis Nicolau Héctor Nicolás Gaitán y Facundo Aguinaga que hicieron una ida de 29, la vuelta de 32 y ganaron la laguneada con 61 golpes decía, visitantes relativo porque está Juan Carlos Espoñardi que es el hijo del Vasco Espoñardi hombre que fue fundador del Sierra de los Padres Urrub junto a otros socios, obviamente pero fue uno de los precursores de esta actividad el paisano Espoñardi qué imagen, lo menciono y lo veo si bien no lo conocí tanto un hombre sumamente agradable muy amable al igual que sus hijos, sin ninguna duda pero bueno, sigamos con los resultados mientras voy mostrando algunos paisajes de la entidad serrana que presentó un campo realmente muy, muy lindo la verdad que el clima ha ayudado para que secaran excepto ya a partir de esta semana que nos agarró el aguacero y veremos cómo continúa la actividad mientras lo vemos a Esteban Cozulich Esteban dice va a ir adentro directamente va a ir adentro y allí, allí va allí va, perfecto perfecto Esteban perfecto muy bueno sí, la grabé la grabé sí, para mostrarla obviamente cómo no bien, y le decía la segunda posición en la laguneada para Pascual Oliveri Esteban David Suave Pocho Suave Sebastián Patti y Rubén Ismael Laportiglia que totalizaron 62 golpes la tercera posición para Rodolfo Julián Filiberti Héctor Champenois Carlos Tione y Matías Biondelli con también 62 golpes al igual que los anteriores con 62 Juan Carlos Iglesias Marcelo José Cerfatti Adriano Campo y Roque Abel Zavala pero no terminó allí el tema del Día Patrio porque hubo torneo para los principiantes que en buen número se dieron cita y en la categoría Nueve Hoyos Caballeros el ganador fue Raúl De Mateis con un total de 54 seguido de Eduardo Gómez con 60 61 para Juan Cruz Alcorta Hernán Flequia 65 al igual que Ramiro Rivas Horacio Arroba Reina 69 70 Gastón Tobler 77 Juan Pablo Gramático Luis Otero 79 golpes y en cuanto a las damas categoría B Nueve Hoyos también Maya Bozo fue la ganadora con 65 69 para Justina López Marcela Calvi 74 77 María Spiliere y Olga Fredes 82 golpes la categoría de los principiantes que estuvieron participando de su torneo a Nueve Hoyos el 25 de mayo en el Sierra de los Padres Golf Club luego estaremos con un poquito más de este tema que sin duda para mí me parece sumamente importante porque aquí es donde muchos de nuestros televidentes muchos de nuestros amigos que nos siguen en Facebook pueden comprobar que porque son todos nuevos muy nuevos dentro de la actividad y se han apasionado de un modo increíble por eso siempre le digo que el Sierra de los Padres Golf Club o la Escuela de Camet le permiten practicar esta actividad con profesores excelentes durante un tiempo determinado de modo gratuito para que usted descubra este maravilloso deporte que sin duda sin duda lo va a atrapar y allí cuando se dé cuenta de lo que es el Golf va a derribar un montón de mitos que ya no existen que en verdad ya no existen el Golf una pasión y lo estamos compartiendo aquí en Hugo Golf pero mientras ellos salían ya estaba preparado el locro del 25 y allí Tione realmente había hecho un un locro espectacular donde muchos de los comensales obviamente estuvieron compartiendo el domingo hubo 36 hoyos medal play del torneo Roma que en la categoría 0 a 9 ganó Rodolfo Julián Filiberti con 147 segundo Mateo Morúa Cariac con 150 en 10 a 16 Rubén Laportiglia con 145 segundo Héctor Champenois con 147 en 17 a 24 Alberto González con 154 Pocholes S 155 segundo 25 a 36 Cristian González ganó con 143 segundo Matías Biondeli con 151 que lo tenemos en la imagen recibiendo el premio de la laguneada junto a su pequeña en damas la mamá la mamá estaba jugando estaba jugando el torneo de principiantes en damas de 0 a 36 Constanza Argerich primera con 155 segunda María Relén Leofanti con 153 y los últimos 18 para Daniel Ruiz Díaz con 69 y en damas Teresa Patti con 74 aquí los ganadores recibiendo el premio de la laguneada para el fin de semana si el tiempo nos acompaña habrá 36 Hoyos Medal Play así reciben sus premios los ganadores foto correspondiente y por el otro lado muchos ya iban finalizando el torneo de principiantes y tenían sus desafíos salir de la banca la lechuza dice yo aquí no me quedo por las dudas y claro tratar de salir la cámara adelante todo un problema yo lo comprendo perfectamente y lo valoro enormemente porque he visto muchos como resolvemos la sacamos a buena y ahora veremos como subimos al green ese es otro tema pero la verdad que valoro enormemente las ganas la disposición porque en esos momentos uno se pone un poco loco arreglar el bánker porque lo pisé porque lo desarreglé cosa que muchos muchos no hacen y el que viene atrás lo sufre y la verdad lo muestro con total respeto porque esto es un desafío se está aprendiendo a jugar al golf y estas cosas ocurren le ocurren a quienes ya hace mucho que practican esta actividad y los nuevos también pasan sus momentos pero una lady total se aguantó la cámara la presión de no poder salir de la banca ¿qué hago? ¿me escondo? me escondo y trato de salir a ver qué sucede bien llegamos a 10 cerramos en este hoyo que las cosas no salieron pero a ver aquí qué sucede allí estaba su compañera en esta tarde ya del 25 de mayo compartiendo la actividad y la deja un tanto lejos de la bandera a ver cómo hacemos a ver si logramos vamos a embocarla acá caída perfecta y estas son las dos caras una que no pudo finalizar como hubiera querido y otra que sí lo logró pero quizás en el resto de la cancha no le fue tan bien no lo sé pero esto es el golf y bien vale la pena vivirlo se lo aseguro contame lo paso no lo paso yo no quiero ser el malo de la película pero bueno llegué a 10 tuve que levantar no hay modo no hay modo ni la lechuza se salvaba era entre la lechuza y la cámara no sabía dónde miraba ahora el resto cómo fue no el resto fue lindo fue lindo nos divertimos mucho bueno me alegro por lo menos esta fue la parte que queda como anécdota claro el final terminamos mal veníamos bien terminamos mal pero vale la pena jugar al golf o no sí claro que vale la pena lo dirigimos mucho eso es lo más importante ¿no? sí muchas gracias bueno con el final me imagino que dan ganas de volver solo con el final jugamos más o menos pero esta pelota valió la pena valió la pena realmente todo el día valió la pena una alegría venir muy lindo la pasamos muy bien un 25 espectacular un 25 de mayo espectacular así que un lindo día la verdad que el clima nos acompañó y bueno la pasamos muy bien con mi compañera muchas gracias muy amables gracias heladería heladería La Veneciana helados artesanales cremas heladas variedad en postres helados especialidad de la casa dulce de leche casero helado La Veneciana envíos a domicilio sin cargo 0800-333-8596 Arriba Cabrales Arriba Cabrales significa buen café estudiar hacer deporte viajar empezar tu negocio formar una familia tu vida está llena de planes por eso necesitas contar con los planes de salud que se adaptan a tus necesidades y distintas etapas de tu vida planifica tu vida contá con los planes de salud de HPC informate en www.hpc.org.ar HPC hospital privado de comunidad Sibiero Sibiero Óptica Atención Obras Sociales Anteojos Bifocales Multifocales Barilux Horario de Atención 8.30 a 19 horas Sibiero Óptica Ahora en Avenida Jacinto Peralta Ramos 789 Teléfono 483 1439 Bien se estuvo disputando este viernes y sábado en el Club Mar del Plata Los Acantilados el tradicional torneo y la pelota quedó arriba fíjense ustedes que quedó arriba estaba enojado porque le pegó feo porque bueno no era lo que él tenía pensado en su mente pero la pelota quedó arriba del green y se llevaría me imagino allí un parcito ya vamos a ver les decía se disputó el tradicional torneo en la capital que normalmente para esta fecha patria se lleva a cabo en el Club Mar del Plata con una gran gran participación de socios visitas porque obviamente también ayudó mucho el clima el clima ayudó muchísimo a que la cancha se secara un poco que si bien está húmeda bueno fuera mejor poder jugar se la presentó en buenas condiciones el approach allí de Daniel Alten si usted estuvo tratando el lunes comunicarse con el Club Mar del Plata los acantilados olvídese porque estaban sin energía eléctrica sin teléfono el sitio web está caído así que la información que se pudo registrar está en Facebook allí es donde rescaté algunos algunos resultados para poder compartir con ustedes porque lamentablemente bueno al no estar en el sitio web no tenerlos en mi mail me es imposible brindarles toda la información de hecho tengo lo de viernes y sábado el domingo no no ha podido ya ser cargado y entonces eso complicó un poco las cosas estamos en el par 3 del 17 acá los amigos buscando a ver si tenemos el par como dije si señor si señor muy bien muy bien arrancó desde el tía y salida protestando pero llegó a un buen final llegó a un muy buen final les recuerdo que el Club Mar del Plata de Golfo los acantilados tiene una promo que lo lo invita a sumarse son 5 clases con todo incluido palos profesor espacio de práctica y hasta un cortado con media lunas para después de cada clase el pack tiene un valor de solamente 1500 pesos pero si sos estudiante terciario o universitario el valor baja a 950 con solo 2 packs estás listo para salir a jugar 18 hoyos contactá con el Club Mar del Plata los acantilados al 467 2500 y allí te van a dar más información bien vamos a continuar compartiendo más imágenes de las que pude lograr este fin de semana y les voy a contar qué sucedió con respecto a este torneo diario La Capital el ganador en la categoría Scratch Caballeros fue Pablo Barbero que hizo vueltas de 72 72 finalizó con 144 golpes mientras que en damas ganó Pili Berchot con un 7478 152 golpes en 0 a 9 Oscar Vargas 69 para el viernes 76 el domingo 145 golpes Cristian Rasquela 73 73 146 mientras que en 10 a 16 aquí el ganador Hernán Maldonado con 140 Juan Luis González 143 en 17 36 Javier Rodríguez hizo 69 66 135 y la segunda posición para el doctor José Yoay con un 6-9 el viernes 73 el sábado 142 golpes en damas de 0 a 20 ganó Rosa Cardoso estamos volviendo ¡epa! bien 74 71 145 Lee Hizun en la segunda posición con 72 74 146 golpes en damas de 21 a 36 tuvo como ganadora Mercedes Muando con 158 golpes y la segunda posición para Mabel Colombo con 161 los últimos 18 en caballeros de 0 a 9 Juan José Merlo con 70 golpes y los últimos 18 en caballeros de 10 a más Adrián Balastro con 70 golpes bien Adrián hacía tiempo que no lo leía volvió con un 70 bien últimos 18 en damas de 0 a 20 Alejandra Wang con 74 y en 21 a 36 Lía Morasa con 80 golpes estos fueron los resultados del torneo diario La Capital que se llevó a cabo en el Club Mar del Plata Los Acantilados celebrando nuestra fecha patria del 25 del mayo bien parcito parcito dijo en el 10 me llevo el par y allí se fue contento luego arreglar algunos piques que andaban dando vueltas digo iba diciendo que estaban en la entrada del green que es insólito yo los veo y digo no puede ser no es que no los vieron no los levantaron porque están en la entrada del green y aunque no sea suyo antes que se me pase el sábado nos encontramos en la tercera fecha del ranking de mayores de la federación en Villa Gesell Golf Club y también los menores van a estar en Golf Club Dolores la octava fecha de menores sin handicap cuanta actividad muzyka Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Argemar, los nuevos y exquisitos productos elaborados artesanalmente bajo estrictas normas de calidad, locales renovados y con la cordial atención que nos distingue. Especialidades para todos los gustos. Argemar, desde 1983, la granja de Mar del Plata. Eladería La Veneciana. Helados artesanales, cremas heladas. Variedad en postres helados. Especialidad de la casa, dulce de leche casero helado. La Veneciana. Envíos a domicilio sin cargo. 0800-333-8596. Momento para la actividad del Mar del Plata Golfo. Pedro Landi, hoyo en uno en el cinco con madera a tres. Lo acompañaban Jerónimo Granel, Fernando Grimaldi y Nieto Santiago. Felicitaciones. Y también, pero eran solo nueve hoyos, Tato García prometió pagar el asado. Vamos a ver qué pasa. Hoyo en uno en el ocho con hierro nueve. Lo acompañaban Rodolfo Galandri, Gustavo Suárez Martínez y Leandro Suárez Martínez. Felicitaciones, Tato. Más allá de nueve hoyos o no. Y su hoyo en uno. Tras vamos observando estas imágenes, le voy contando que en la categoría scratch el ganador fue Ricardo Juan L. Chiribigeti con un gros de 74 golpes. La segunda posición para Sebastián Giorgio con 76-77 para Pedro Isach. Antonio Gustavo González, 78-80 para Federico Nicholson. Claudio Omar Díez, 82-85 para Francisco Bordón Cueto. Esos fueron los resultados que fuimos registrando en este torneo con una gran participación. Muy, muy interesante. El clima ayudó y el campo de juego y así se fueron presentando para participar. La imagen espectacular, así con el cartel publicitario de Cabrales que se ve desde todos lados. Así iba mostrando lo que sucedía. Fandy. A ver, doctor, ¿dónde la dejamos? Fernández de Aguirre. Y le voy contando qué sucedió en la categoría de 0-9. También la ganó Ricardo Juan L. Chiribigeti con un neto de 67 golpes. 69 para Pedro Isach. Gustavo González, 70-73. Sebastián Giorgio, al igual que Federico Nicholson, con 76. Francisco Bordón Cueto y Claudio Omar Díez, 77 golpes. La categoría de 10 a 16 se la adjudicó Miguel Severio con 67 golpes. A ver, doctor, ¿dónde la dejamos? No quedó tan lejos de la bandera, ya lo vamos a ver bien. Momento de las salidas también, rumbo al 18. En momentos las vamos a estar mostrando. Allí el approach había quedado en situación incómoda sobre la izquierda. Y me aproximo. Pero no fue la caída que esperaba. Final. Para el hoyo 8. Pero bueno, estaba. Miguel Severio ganó con 67. Le decía, le ganó por desempate a Humberto Ferrarini. 69 en la tercera posición para Federico Nicholson. César Gallones también, 69 golpes. Igual score para Manuel María del Carril, que es quien había dejado allí la marca en el green del 8. Bien, bien cerca de la bandera. Y que hasta lo que yo supe nadie la pudo superar. Así que me imagino que se la llevó el presidente del club, Manuel María del Carril. Víctor Nickelman, 70. Al igual que George Rodríguez Consoli. Vamos a la categoría de 17 a 36. Aquí el ganador fue Fernando Grimaldi con 6, 5. 71 para Oscar Alejandro Escarcela. Horacio Rossi, 72. Y con 73, Alejandro Sosa Casales. Orlando Pagliardini, 76. Al igual que Juan Eduardo Pingel. Bien, ¿qué más tenemos? Vamos a seguir buscando más información en Damas. En Damas, mientras lo vemos a Fernando Piovano. Pega antes de llegar y, bueno, se va un poco larga. Después le daría, la resolvería de un modo impecable. Le decía, Damas, categoría única. Ganó Vivian Ponce de León con 73, 77 para Adriana Slavin. 79, Ángeles Ocurri. Y Diana Pingel se ubicó en la cuarta posición. Fernando Román es el jugador que estamos viendo. Un saludo enorme para Don Juan, para Don Juan Román. Don Juan fue quien tuvo la idea, por así decirlo, fue quien le propuso a Belguariste, en el año 85 y un poquito antes también, que incluyera el golf dentro de su actividad. Y desde allí en más, Don Juan tuvo la respuesta de Abel durante muchos años y posteriormente tomamos la aposta y seguimos también mostrando la actividad de golf. Pero allí nace un poco que se haya reflejado en el orden local la actividad de golf. Bien, a ver Fernando, estaba largo, difícil. La caída, perfecta, perfecta. Qué patazo, muy bueno, muy muy bueno. Y me consta que después en el 9 mostró que esto no era casualidad. A ver Zavala. El que sabe, sabe. El que sabe, sabe. Dejó esa pelota. Miguel lo podía creer después, muy bueno. Bien, el domingo se jugó un forbol, forbol americano, categoría unificada para damas y caballeros. Aquí los ganadores fueron Sergio Casatkin, César Marcelo Gallone, con 63. Le siguieron Alfredo Bolí, Ignacio Miguel Pascual, con 64. Igual score para Carlos Siri, Manuel María del Carril. Julio González y Orlando Paglerdini, 65. Igual score para George Rodríguez Consol y Juan Martín Santiago. 66 para Eduardo Omar de Agostino, Rubén Gutiérrez. Dije Santiago, me acordé, no es oficial esto porque no me ha llegado, me he enterado por los comentarios, que se están llevando a cabo unas reuniones para que sea declarado el mes de octubre el mes del golf en la ciudad de Mar del Plata. Habrá torneos interesantes. Entonces, básicamente, para el feriado largo habrá algo así como una especie de mar platense. Y ya me voy a ir enterando de todos los detalles y le voy a ir comentando porque esto es muy, muy interesante, que Mar del Plata empiece a ser promocionada fehacientemente en cuanto a la actividad de golf. Me parece bárbaro porque es tiempo, es tiempo. Trabajamos siempre para eso, trabajamos hace muchos años. Así que me alegra enormemente que estén en este punto. Bien, cancha nueva, Swift Takes. El sábado hubo un Swift Takes, categoría única. Ganó Raúl Casalet con 69, seguido de Tomás Sánchez con 72 golpes. El sábado también hubo una única categoría de damas. La ganadora Gisela Geist con 72 golpes, 80, para Victoria Renzi en la segunda posición. Y el domingo hubo una categoría unificada que ganó Guillermo Antonio Polo Bodard, con neto de 71, dos verdis, 12 pares, tres boguis y ese score que se llevó Polito. Bien, Polito, segunda. Y Ana Martín con 77. La actividad en el Mar del Plata, golfo. Muy bien, y vamos cerrando este programa. Dios mediante, nos reencontraremos la semana próxima. Esperemos que el clima continúe así para seguir disfrutando a pleno de esta maravillosa actividad que es el golf. Recuerde que tiene muchas oportunidades para ver si le gusta. La escuela de Camet, que es totalmente gratuita. La escuela de la Sierra. En fin, en cada uno de los clubes usted va a encontrar aquello que necesita para saber si el golf puede ser su deporte. No lo deje pasar, vale la pena. Hasta la próxima semana. Como siempre, muchísimas, muchísimas gracias por vuestra compañía.